Si mañana yo me amaneco vivo, yo quiero que ustedes sepan que yo soy un verdadero incansable. Bueno mi gente, el cantante de la música urbana, conocido como el papá del rap, Lápiz Consciente, durante un concierto que tenía en una discoteca, reveló que le dio un pre-infarto. Como ustedes lo escucharon, él manifestó y dijo algo bien claro. Si mañana no amanezco vivo, sepan que yo soy un guerrero incansable. ¿Ustedes escucharon a su fanático? No, no, no. Presentó las imágenes que tenían los aparatos puestos, ¿verdad? Cuando fue a la emergencia de una clínica donde él acudió y nosotros nos estamos preguntando ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros, a los jóvenes, que nos están dando tanto pre-infarto, infarto y muriendo? ¿Y qué es lo que nos está pasando? Miren, muchas de las cosas que provocan los pre-infartos, los infartos en los jóvenes, es el consumo de la sustancia ilícita, también de tabaco, y también el estrés. Es el estrés, no cogemos pausa. Tenemos que coger pausa y vivir la vida un poco más relajada, más tranquila. Yo le voy a hacer una entrevista a un doctor especializado en cardiología para que éste, con su conocimiento en esa área, nos revele por qué tanto infarto en personas jóvenes. Le voy a hacer una entrevista, voy a acudir a un médico, le voy a solicitar que me dé una entrevista para publicarla por esta plataforma y qué debemos hacer para que estos infartos, pre-infartos, no nos estén consumiendo tanto, vamos a llamarlo de esta manera, a nosotros los jóvenes. Miren, el lápiz consciente, al revelar esta noticia, que ha sido una noticia nacional en la República Dominicana, ha sido publicado por todos los medios, imagínense, el lápiz consciente, una estrella, quien hace que nace la música urbana aquí en RD. Nosotros le pedimos al lápiz consciente que se esté un poco más tranquilo, que viva la vida un poco más relajada, más pacífica, más tranquila, porque cuando la vida se va ya no vuelve. Y por lo tanto nosotros tenemos que coger la vida más tranquila. Esta información la reveló el lápiz consciente en un concierto que tenía en una discoteca de la República Dominicana y como ustedes vieron presentó las imágenes de los aparatos que tenía puestos. Y él dijo que si él mañana no amanece vivo, que sepan que él es un guerrero incansable. Yo como un cantante de la música urbana que también fui, y como una persona que me gusta mucho el rap, la música urbana, me gusta mucho, mi respeto y mi cariño para el lápiz consciente. Y nuestro consejo es que viva la vida un poco más relajada, más tranquila, que coja la cosa más variada, tranquila, porque cuando la vida se va, mi gente, ya no regresa más. Esta es la plataforma del pueblo José Alcántara Hochi. ¡Gracias!